Bueno, es una reforma por adicción dirigida no sólo al tema de la agresión contra las mujeres, sino de cualquier persona, porque cualquier persona puede ser agredida. Claro que en nuestra sociedad, pues las que tenemos mayor situación de dificultades en el tema de acoso sexual somos nosotras las mujeres, pero por eso nosotros nos referimos a cualquier persona, por un lado. Por otro lado, consideramos que es necesario que toda la sociedad endureña hagamos una reflexión sobre la necesidad e importancia del respeto a la vida y a la dignidad de las personas. Y no es posible que estén publicando videos, fotografías en situaciones que son propias de la intimidad, sobre todo si no son consentidas, o sea, si la otra persona no está de acuerdo. Ustedes me van a decir, pero hay muchos que sacan su voto. Bueno, ahí ya es su posición personal, pero cuando la situación se da sin consentimiento, sí definitivamente nosotros le estamos pidiendo que se tipifique como delito con una pena de 3 a 5 años de cárcel. Y curiosamente varios compatriotas varones me han dicho que debería ser más, porque de 3 a 5 realmente no van a la cárcel. Pero nosotros creemos que las leyes no es para violentarlas, sino es para prevenir. Entonces esto es una manera disuasiva de que ya las personas sepan que esto estaría tipificado como delito y que pueden ser condenados por el mismo y a eso es un antecedente bastante penoso. ¿Y qué pasa en el Ministerio Público? Hay una unidad que es cibernético, ¿no funciona? No, es que es el tema, el Ministerio Público investiga lo que son los feminicidios o la violencia doméstica que se va a denunciar. Nosotros estamos hablando de lo que es el acoso sexual normal callejero, cuando quieren tocar el cuerpo de las personas. Nos estamos refiriendo al hostigamiento en los trabajos, estamos en muchas compañeras, por ejemplo, y compañeros a veces tienen que casi negociar su cuerpo por poder continuar en un empleo. Luego nos estamos refiriendo también a lo que es hostigamiento, lo que es exhibicionismo en las escuelas. Yo me recuerdo incluso cuando niñas, unos tipos ahí se iban a parar y a exhibir sus órganos sexuales. Eso no puede ser considerado normal y tiene que ser tipificado como un delito de acoso sexual. De igual manera, la publicación de fotografías no consentidas y también de videos que inclusive han llevado a la muerte a unas personas e inclusive a matar a la persona que quería exhibir el video para salvaguardar su dignidad. ¿Y qué ambiente percibido con esta iniciativa? Fíjese que yo pensé que más bien que me iban a criticar por eso, porque como aquí casi todos lo critican, sin embargo, la mayoría han hecho encuestas en algunos medios de comunicación y el 80% está de acuerdo, porque realmente sí este problema se ha complicado mucho, sobre todo con las redes sociales, con las canciones donde a nosotras las mujeres nos colocan, sobre todo a las mujeres como perras, como zorras. No puede ser que nosotros sigamos utilizando este tipo de simbología que ya va formando una conciencia negativa sobre el uso y el abuso del cuerpo del ser humano. Gracias a la abogada.